El programa de Bienestar y Atención a la Persona Mayor llevó a cabo la gran jornada de integración con los abuelos del municipio. Allí los Juegos Autóctonos fueron los protagonistas. En el Parque Santa Isabel se llevó a cabo el segundo festival de Juegos Autóctonos. Los abuelos pertenecientes al Centro Día, los clubes y satélites, demostraron que son los expertos a la hora de practicar rana, dominó, parqués, tiro al blanco, cucunubá y el tradicional tejo o turmequé. Los abuelos tuvieron una jornada de esparcimiento, integración y recreación. Y como el tema central eran los Juegos Autóctonos, presentaron al público una obra de teatro relacionada con estos juegos. Vamos a querernos, no más indiferencia. Tal vez reconciliándolos vamos a empezar. Lo que pasa fue que no nos comprendimos. Yo sé que tú me quieres y sé que yo te adoro. Es por eso que debemos comprendernos y seremos felices. En el día de hoy estamos desarrollando el Festival de Juegos Autóctonos, el segundo en esta administración, el cual cuesta de unas actividades en torno al resalte y al rescatamiento de esas actividades culturales que hacían los abuelos y en general todo el municipio hace años. Este año tenemos un componente adicional, es que hemos involucrado la parte artística con la parte deportiva para hacer el desarrollo de una puesta en escena, donde podemos ver reflejado esas costumbres, esos dichos que se dan en torno a cuando uno se sienta a compartir un juego de parqués o un cotejo de tejo. Esas expresiones que van más allá del ganar o perder, sino del compartir y del intercambio de saberes. La felicidad de ellos, que es lo que a nosotros nos interesa, de que tengan un día especial, tanto en la parte deportiva como en la parte cultural, y la satisfacción de ver esa cara alegre, a pesar de nuestro clima tan frío, pero el calor que ellos dan con todas las actividades, importante el agradecimiento. A todo el personal que labora en el centro de ahogar, en los distintos centros satélites, a la Secretaría de Desarrollo Social, a la coordinadora Alexandra Córdoba y a todo el personal que labora allí. Como siempre, la felicidad y amabilidad de los abuelos se pudo percibir, ya que ellos disfrutan con actividades que están pensadas en su bienestar y a su vez en su diversión. Incluso al final de la jornada recibieron una medalla de participación. Pues toda la integración está bonita, está bien. Es muy especial y muy bien presentadas las cosas y salieron los juegos bien. Gracias por todo. O sea, salimos de los juegos bien, estuvo muy bonito, que nuestro señor las bendiga, entonces estamos bien. Ah, bueno, gracias. Yo sí quiero saludar a todas las profesoras del centro hogar, al alcalde, a toda la administración, que muchas gracias, que estas distracciones son muy buenas para nosotros, para todos. Hoy nos distraemos un rato. Todo estuvo muy bueno, todo está bien recreativo, porque este es el objetivo del programa, que todos los adultos mayores estemos recreados, estemos bien atendidos en los últimos días ya. Un grupo muy agradecido, diría yo. Uno llega acá y le da alegría venir y ellos también, porque siempre la rutina a cualquiera alcanza y con esto lo que pretendemos es que tengan un día distinto, una actividad distinta, pero la satisfacción de verlos a ellos en la participación de cada una de las actividades, es lo que nosotros pretendemos, que nuestra tercera edad, nuestro adulto mayor, tenga también actividades con calidad. La jornada estuvo dirigida por los profesionales del programa y también por los docentes del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte, quienes dentro de la construcción del Plan Nacional de Recreación dirigido a Primera Infancia y Adulto Mayor, han sido capacitados para ofrecer este tipo de actividades. Este es uno de los productos que nos queda del trabajo que se adelanta en la Estrategia Municipal de Recreación para Primera Infancia y para Persona Mayor, donde se hace todo un trabajo articulado y se aúnen esfuerzos para maximizar ese potencial que se tiene en el municipio en torno a la intervención tanto con personas mayores como con Primera Infancia. En el evento fue resaltado el trabajo que viene realizando el señor Manuel Antonio Torres, quien gracias a que es un amante de la danza y las coplas, viajará junto con compañeros de otros municipios al Departamento de Córdoba. Me salí clasificado para este viaje, ya lo encuentro a nivel nacional. Voy a ver si espero, como he tenido la oportunidad de ser representado en varias partes, como lo es Villeta, Arbeláez, Llorita de Nilo, que estuve representando esta semana y seguiré representando siempre a Cundinamarca y a la Usta Mayor. Creo que voy a participar en bailes y en coplas y para allá mirar a ver en qué más, y en juegos. ¡Gracias! ¡Gracias!